Hoy comienza, al menos aquí en mi país, el llamado Buen Fin, el fin de semana más barato del año. No se habla de otra cosa en los comerciales, en los carteles de las tiendas, de que llévese con grandes descuentos de hasta el 50% y 12 meses sin intereses pagando con tarjeta. Y es la locura de querer comprar y aprovechar los descuentos. Algunos no escarmientan porque todavía están pagando los recargos del Buen Fin del año pasado, de cosas que compraron que ni siquiera necesitaban. Y bueno, sí, es el Buen Fin de tus ahorros, es el Buen Fin de tu tiempo en familia, porque suponer compras una pantalla, ¡guau, mi pantalla para ver mis series, mis películas! Ah, sí, ahí fue el Buen Fin de tus ratos en familia, porque ahora todos están en torno a una pantalla. ¿Que compraste el mejor smartphone? Ah, bueno, ahí fue el Buen Fin de tus pláticas con tus familiares, ahí fue el Buen Fin de tu hábito de lectura, de tus hábitos de ejercicio, de tus hábitos de oración, porque todo ya lo hacemos en la pantalla de un celular que nos absorbe nuestra atención y nuestro tiempo. Yo ayer sí fui a aprovechar el Buen Fin, ¿para qué les digo que no? Bueno, sí, 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 ayer fui al hospital a auxiliar a un agonizante para darle su Buen Fin. Él que ya estaba en el Fin de su vida, era su momento de partir en paz, reconciliado con Dios, consigo mismo, con su familia. Ese fue su Buen Fin y quisiera que tuviéramos un fin aún mejor, que no estuviéramos en nuestro lecho de muerte para acercarnos a Dios, sino que nos hubiéramos preparado con tanta conciencia de este fin, con tanto tiempo, que cuando este llegue no sea una tragedia repentina, inesperada, sino que sea algo que ya habíamos preparado, que lo estábamos esperando, ansiando de cierto modo. Pero acercándose el fin, ¿tú cómo te preparas? Tenemos una lógica media tonta, media ilógica. En estas fechas navideñas, que vienen todos los excesos, cena de Navidad, los tamales, las posadas, el Año Nuevo, la Rosca de Reyes, ¿cuál es la lógica de muchos? Ya que pase todo el llamado Maratón Guadalupe Reyes, hasta entonces me pondría a dieta porque no, pues ahorita no se puede, porque ahorita voy a comer mucho. Suena lógico, ¿no? Sí, pero eso equivale a decir de que ya que choque mi carro, le voy a comprar un seguro porque ahorita pienso que lo voy a chocar. La lógica de tantos que dicen, me confieso pasando este fin de semana porque voy a pecar este fin de semana, pues mejor aprovecho estos días para pecar más y ya me confieso después, ¿verdad? O que voy a jurar para dejar de tomar de aquí a abril, que es mi cumpleaños, porque en mi cumpleaños voy a tomar, ni modo que no tomen. ¿Cuántas formas de hacernos tontos, verdad? Y hacer planes para corregir lo que ya estamos dispuestos a hacer mal. Pues mira, ese no es un buen fin en lo más mínimo. El buen fin sería de que llegué al final de este año, de esta etapa, al final de mi vida y que me preparé para que de veras haya llegado bien, al fin. No haya llegado todo tronado, sin dinero, a pedir préstamos, a endeudarme. No que ya haya llegado al 2018 con 8 kilos de más y que ahora se voy a corregir todos los excesos que me di. No sería más lógico, mira, mejor empiezo a disciplinarme en el comer ahorita que viene la etapa de las tentaciones para disfrutar razonablemente y no andar con arrepentimientos después. No será mejor voy a prevenirme, blindándome en estado de gracia para que ante esas tentaciones pueda refrenarme y decir no. No es más lógico prevenir que lamentar. Pues mira, si tú quieres llegar a tener un buen fin de lo que sea, por ejemplo de tus estudios, no te esperes a hacer el extraordinario, mejor estudia antes. No digas que al cabo el extraordinario no sale tan caro, que al cabo no está tan difícil. No, mejor estudia de una buena vez. Y no llegues ahí a gatas al final, salvando lo que ya no se puede salvar. Mejor acerquémonos a Dios de una vez, no esperando a que ya nos llegó la lumbre a los aparejos, a que ya es demasiado tarde y que solo nos confiamos a su infinita misericordia. Eso se llama abusar y es una decisión suicida. Hoy tienes vida, hoy tienes la oportunidad. Vamos a hacerlo de una vez. Hoy nos dice el Señor en el Evangelio que en tiempos de Noé la gente vivía tan despreocupada mientras Noé haciendo el arca. Pues sí, pero ¿quién fue el único que se salvó del diluvio? ¿De qué te serviría empezar a hacer un arca cuando el diluvio ya empezó? Nos dice hoy Jesús en el Evangelio que cuando vengan aquellos días de dos mujeres que estén moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Tu mujer, vas a empezar a preocuparte por tu matrimonio. Cuando tú ya fuiste dejada y la otra fue tomada, donde se juntan los buitres, ahí está el cadáver. Mira, no te esperes a que se junten los buitres, porque si se juntaron es porque ya se murió. Tú no estás viendo ya sobrevolar los buitres, porque hay alguien que está a punto de caer. Mira, si están sobrevolando los buitres, mejor espántalos de una vez. Mejor que no lleguen a tocar tierra, porque cuando lo hagan es que ya fue demasiado tarde. No te atengas a arreglar las cosas. Mejor a cuidar que éstas no se rompan. Señor, hoy nos haga abrir los ojos y nos haga quitarnos esas lógicas tan ilógicas y absurdas. Y mejor nos vayamos por la lógica de que es mejor antes que después, cuando ya fue demasiado tarde. Que tengas un buen fin, pero lleno de bendiciones gratuitas y no un buen fin de excesos y de cosas de las que te arrepientas después. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.